Esta tarde de sol me puse a mirar Tu postal bajo un as de luz, mediante luz Una frase duro hasta el anochecer Recordar que es un hermoso lugar Amo tu lucidez, creo tu desnudez Cuando pensas al mal, así te pienso igual Si el lenguaje es otra piel ¿Por qué no vas más con mensajes de deseo? Si el lenguaje es otra piel ¿Por qué no vas más con mensajes de deseo? ¿Por qué no vas más con mensajes de deseo? No voy a endurecer Letras que dan placer Me contengo de amarte más Hasta volverte a ver Si el lenguaje es otra piel ¿Por qué no vas más con mensajes de deseo? Si el lenguaje es otra piel ¿Por qué no vas más con mensajes de deseo? ¿Por qué no vas más con mensajes de deseo? Pero no vas más con sensaciones de deseo? y Gracias por ver el video.